Le preguntó a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Gloria a Dios. Y dice, oye el menosprecio con el que hablan de David. Gloria a Jesús. Queda uno. Queda uno, pero él es el menor. Aleluya. Santo es el cordero de Dios. Porque la gente nunca va a creer lo que Dios va a hacer contigo. Sí. La gente no te va a catalogar alabanza como lo que tú eres. Santo es el cordero de Dios. El hombre y la mujer de Dios siempre son despreciados. Preciado. Gloria a Jesús. Santo es el cordero. Es parte del proceso. Dios te bendiga. Dios te guarda en esta hora. Te damos la bienvenida aquí a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Tu espacio de mujer posicionada. Y hoy te traemos nosotras, las mujeres de la casa de Excelencia, una palabra muy poderosa. Y sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a dejar que nuestra hermana se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Mi nombre es Scarlett Osuna y estamos aquí a tu servicio. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que pues nada. Sin más preámbulo, Scarlett, da lo que el Señor puso en tu corazón. Gloria a Jesús. Vamos así a estar buscando en el libro de Primera de Samuel, su capítulo 16, verso 10 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque son fieles y verdaderas, Señor. Yo te pido que seas tú haciendo acto de presencia, Dios, en este Espíritu Santo. Que no sean nuestras palabras, sino que tu palabra salgan de nuestra boca para edificación a quien va a ver este video, Señor. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Aleluya. Y vamos así a estar predicando bajo el tema hasta que llegó mi turno. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Hacer Cordero, todos sabemos lo que es un turno. Gloria a Dios, las personas que están acostumbradas a ir al médico, saben lo que es eso. Gloria a Dios. Siempre dan unos papelitos, el número uno, el número dos. Sí. Gloria a Jesús. Siempre las personas están optando por el primer lugar. Santo Hacer Cordero de Dios, pero casi nunca obtienen el lugar porque o llegan tarde, o vino otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Hacer Cordero. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en tu turno, tú tienes acceso a todo lo que tú quieras hacer en el hospital. Gloria a Dios. Sí. Santo Hacer Cordero, te prestan toda la atención posible. Gloria a Dios. Tú tienes acceso a todo, pero cuando no es tu turno, tú no puedes entrar en el turno ajeno. Amén. Porque entonces te excluyen y te sacan. No te prestan atención porque no es tu turno. Gloria a Jesús. Santo Hacer Cordero de Dios. Y esto pasa, Gloria a Jesús, en el sentido de la vida cristiana. Gloria a Dios. Dios, cada quien tiene un tiempo específico en el cual Dios predestinó que iba a hacer su exhibición. Vive Cristo para siempre. Santo Hacer Cordero de Dios. Y qué pasa? Que si no ha llegado el tiempo, Kairos de Dios, el tiempo perfecto a tu vida, tú no vas a la avanza a hacer lo que... ¿Cómo me explico? Tú no vas a tener, vamos a decirlo así, la atención necesaria, Gloria a Dios. Tú no vas a fluir, no vas a surgir de la manera en que tú quieres, porque todavía no ha llegado tu tiempo, no ha llegado tu tiempo, Kairos. Sí. No ha llegado tu oportunidad, Santo Hacer Cordero de Dios. Y hay muchos capítulos en la Biblia, muchas historias que nos dan a entender esto, Gloria a Dios. Y voy a mencionar una, es el paralítico de Betesda, Gloria a Dios. Dice, cuenta la historia que había muchos enfermos, Gloria a Dios, y había allí un lago, Gloria a Jesús, donde cada equitiempo descendía un ángel. Gloria a Dios, cuando el ángel entraba al agua, removía las aguas, y el primero que entraba, ese recibía la sanidad. Santo Hacer Cordero de Dios. Hubieron muchos que recibieron la sanidad en ese lugar. Pero había un hombre, Gloria a Dios, que era paralítico, que parece ser que no se podía mover, que parece ser o que no se esforzó mucho para obtener el primer lugar en el momento en que el ángel descendía. Santo Hacer Cordero de Dios. Pero si nos ponemos a analizar la historia, nos damos cuenta que no era porque el hombre no se podía mover, o quizás porque él no se esforzó, sino porque no era su turno. Viva Cristo para siempre. Gloria a Dios. Sale, lucha. Santo Hacer Cordero. Es que hay veces que nosotros creemos que las cosas van a surgir como nosotros queremos. Sí. Es que hay veces que nosotros estamos esperando que Dios se mueva de una manera, pero Dios no se va a mover de esa manera, Santo Hacer Cordero. Hay veces que nosotros escuchamos testimonios de predicadores, de adoradores, de gente usada por Dios, Gloria a Dios, y eso nos inspira y nos hace entender como que Dios se va a mover en nosotros de la misma manera en que se movió con ellos. Gloria a Dios. Que si fulano ayudó 40 días, yo voy a ayunar 40 días, porque eso le dio resultado a fulano. Wow. Gloria a Jesús. Pero es que no es lo que hizo fulano, es lo que Dios hizo en fulano, Gloria a Dios. Es que a fulano le llegó su turno, le llegó su hora. Viva Cristo para siempre. Santo Hacer Cordero. No estés tan pendiente a cómo está fluyendo fulano, a cómo Dios lo está haciendo con fulano. Espera tu tiempo, el tiempo perfecto. Así es. El tiempo Cairo, Gloria a Dios. Va a llegar tu momento, Gloria a Jesús. ¿Cómo le llegó a este hombre? Este hombre tenía muchos años aquí. Santo es el Cordero de Dios. Pero el día Cairo de Dios le llegó. Wow. Que fue el día que Jesús llegó. El día que Dios predestinó para que ocurriera la sanidad que él tanto necesitaba. Así es. Santo es el Cordero de Dios. Y algo que me gusta de esta historia o que me impresiona es que este hombre estaba tan pendiente al ángel, porque él parece ser que no se sacaba de la cabeza que él iba a obtener la sanidad de esa manera. Santo es el Cordero de Dios. Él estaba tan pendiente a que el ángel descendiera que ni siquiera se percató que su tiempo había llegado, que su hora había llegado. Que Jesús estaba ahí para darle lo que él necesitaba. Santo es el Cordero de Dios. A veces, como dije ahorita, estamos muy pendiente a lo demás, Gloria a Dios. Estamos muy pendiente a lo que Dios está haciendo en otro y no estamos percibiendo de que nuestra hora llegó. De que el Maestro nos necesita atentos. Alabanza de que el Maestro necesita que le prestemos atención para que ocurra lo que ya él predestinó. Santo es el Cordero de Dios. Otra historia que me gusta, Gloria a Dios, es la historia de David. Santo es el Cordero. David, el menor de sus hermanos, Gloria a Dios. Era indefenso, Gloria a Dios, ante ojos de hombre. Gloria a Jesús. Era alguien, Gloria a Dios, que no tenía quizás mucha importancia delante de sus hermanos. Santo es el Cordero de Dios. Pero quizás los hermanos nunca se imaginaron lo que iba a ser David, porque David todo el tiempo estaba en el patio apacentando las ovejas, Gloria a Dios. Pero cuenta la historia, Gloria a Dios, que Dios lo tenía en la agenda. Aleluya. El hombre quizás no tenía David en la agenda, pero Dios sí lo tenía en la agenda. Amén. Santo es el Cordero. Hay veces que tú piensas que Dios se olvidó de ti, pero Dios está planeando algo para ti. Aleluya. Hoy vine a decirle a alguien, hay algo que se está aproximando a tu casa. Sí. Hay alabanza, Gloria a Dios. Hay algo profético que se está acercando a ti, Gloria a Dios. El tiempo, Cairo, el tiempo de tu exhibición, Gloria a Dios. Ese tiempo se aproxima para tu vida. Santo es el Cordero. David estaba muy tranquilito en su patio, apacentando las ovejas. Cuando Dios envió a Samuel, Gloria a Jesús, con el cuerno para que ungiera a David. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Y me gusta la historia porque dice que primero Isaí mandó a Eliab, Gloria a Dios, donde el profeta. Y dice que el profeta, al ver su apariencia, dijo, guau, este es el ungido de Jehová. Ciertamente Jehová tiene enfrente a su hijo, su ungido, santo es el Cordero de Dios. Más el Espíritu Santo le dijo, yo lo desecho. Guau. Yo no miro la apariencia. Yo no miro lo que el hombre ve. Yo miro el corazón. Alabanza. Yo miro lo que hay en el hombre. Sí. Lo voy a desechar porque ese no es. Sigue buscando. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Santo es el Cordero, pero no era, Gloria a Dios, que este hombre era menospreciado por Dios, sino que no era su tiempo. Así es. Santo es el Cordero. Es que hay gente que se quiere mover en el tiempo ajeno. Guau. En el ambiente ajeno, Gloria a Dios. Se quieren introducir en lugares que no le pertenecen. Así es. En escenarios que no le corresponden. Alabanza. Y Dios no los respalda porque todavía no ha llegado su tiempo. Guau, Gloria a Dios. No es que no tienen de Dios, es que hay un tiempo para cada ocasión. Así es. Hay un tiempo para cada persona, para cada hombre de Dios. Aleluya. No te metas en lugares donde Dios no te ha mandado. No te alabanza. Aprende a discernir el lugar que te corresponde, Gloria a Jesús, para que no seas alabanza. Alabado, ser Cordero de Dios, quitado por Dios. Aleluya. Ese era el momento de David. Sí. El momento, el tiempo de la exhibición. Alabado, ser Cordero. Dice que todos los hijos de Isaías pasaron siete, Gloria a Dios. Y ninguno fue alabanza ungido. Y dice que el profeta le preguntó a Isaías, ¿son todos estos tus hijos? Gloria a Dios. Y dice, oye el menosprecio con el que hablan de David, Gloria a Jesús. Queda uno. Guau. Queda uno, pero él es el menor. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Porque la gente nunca va a creer lo que Dios va a hacer contigo. Sí. La gente no te va a catalogar alabanza como lo que tú eres. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Y la mujer de Dios siempre son despreciados. Gloria a Jesús. Santo es el Cordero. Es parte del proceso. Dice Isaías, queda el menor, pero él está apacentando las ovejas. ¿Tú crees? Yo me imagino, Gloria a Dios a Isaías. ¿Tú crees que ese sea? Pero si estos siete que son gente que yo le veo el porte de reyes, Gloria a Jesús. Aleluya. Si estos siete no son, pues yo no creo que el que esté allá atrás sea. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Y dice, dice, Gloria a Dios, el profeta, mándalo a buscar, porque si él no viene, entonces nadie se sienta, Gloria a Jesús. Porque cuando llega tu tiempo, es tu tiempo y nadie se mete, Gloria a Dios. Es tu tiempo y por cuanto Dios lo predestinó, así tiene que ser. Santo es el Cordero. Y las cosas no van a surgir hasta que tú llegues, Gloria a Dios. Porque el tiempo, Kairos, es el tuyo. Alabanza. Es tu momento. Alabanza. Es tu tiempo de exhibición. Aleluya. Y dice que mandaron a buscar al muchacho. Alabanza. Oh, Gloria a Dios. Mandaron a buscar al muchacho. Y este sí fue ungido. Wow. Santo es el Cordero de Dios. Fue ungido David, Gloria a Dios. Y algo que me gusta es que en el capítulo 17 vemos cómo comienza Dios a usar a este muchacho que era despreciado. Gloria a Dios. Santo es el Cordero. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Alabanza. Dice que él se encontró en una situación difícil. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Él estaba alabanza. Él no estaba ni siquiera. Él no estaba enterado de lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Gloria a Dios. Él pasó, Gloria a Dios, por ahí. Se encontró con esta situación. Pero algo que me gusta es que dice la historia en el verso 16, en el capítulo 16, que cuando David fue ungido, entonces el Espíritu Santo de Dios andaba con él. Santo es el Cordero. Y dice que Dios, perdón, el Padre, Gloria a Dios, envía a David a llevarle comida a sus hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando David llega, Gloria a Jesús, con la comida para sus hermanos, se encuentra con esta situación, que había un hombre, un gigante, que estaba desafiando al pueblo de Israel, Santo es el Cordero. Y que todos estaban atemorizados, Santo es el Cordero de Dios. Y aquí comienza en acción, alabanza, lo que muchos no esperaban, Santo es el Cordero. Él despreciado por sus hermanos, Gloria a Dios, empezó a ser usado por Dios. En el momento, Gloria a Jesús, que era su momento, su escenario, su tiempo, Gloria a Dios. Santo es el Cordero, por eso digo, no te muevas en dirección, espera tu tiempo. Amén. Así es. Esto era tu turno, Santo es el Cordero. David estaba en el patio hasta que llegó su turno. Vive Cristo para siempre. Este era el escenario de David. Santo es el Cordero, donde nadie pudo accionar. Wow. Donde nadie se pudo mover, David se movió, Santo es el Cordero. Hay momentos, Gloria a Dios. Ay, Padre Celestial, como decía ahorita, que nadie va a poder operar, pero tú sí vas a poder operar, porque el Espíritu Santo predestinó que en ese momento era a ti que te iba a usar, Santo es el Cordero de Dios. Hasta que llegue tu turno, hasta que llegó el turno, Gloria a Dios. Dios dice que este paladín estaba atemorizando a los hermanos de David. Gloria a Jesús. Los que aparentaban ser fuertes. Wow. Los que tenían, Gloria a Jesús, la apariencia que el hombre andaba buscando, Gloria a Dios. Estos estaban atemorizados, estaban acobaldados, Gloria a Dios. Pero llegó el pequeñito y comenzó a accionar. Aleluya. Comenzó a fluir alabanza. Santo es el Cordero, hay gente que están preocupada porque no están fluyendo. Tranquilo, que llegará tu turno. Amén. Así es. Gloria a Dios. Tranquilo, no te desespere porque tu hermano llegó primero que tú. Tranquilo que tu turno va a llegar, Santo es el Cordero. Aleluya. Tu tiempo va a llegar. El Cairo va a llegar, Santo es el Cordero. Aleluya. Tu escenario va a llegar, Santo es el Cordero de Dios. Entonces, este muchacho escuchó a este hombre hablar, Gloria a Dios. Aleluya. Y enfurecido, Santo es el Cordero. Comenzó a decir, pero ahí está incircunciso. Que está desafiando a mi Dios. Es que acaso él no conoce quién es Jehová. Yo le voy a demostrar a él quién es mi Dios. Alabado sea el Cordero. Dice Gloria a Jesús que como el hombre alabanza, tiene un protocolo, tiene una línea. Como tú debes de hacer las cosas, Gloria a Dios. Dice que le pusieron armadura, Gloria a Dios. Sí. Santo es el Cordero de Dios. Le pusieron armadura a algo que no era de él. Wow. Porque algo que tú tienes que procurar es ser tú mismo en el escenario que Dios te dé. Aleluya. Oh, Gloria. Que tú no vas a usar las armaduras que usó tu hermano. Sí. Que si fulano mató a alguien con una espada, no significa que tú también vayas a vencer con esa espada. Wow, aleluya. Santo es el Cordero. Te decía ahorita que hay lugares alabanza. Hay territorios que solamente son tuyos. Santo es el Cordero. Sí. Hay armaduras que solamente son tuyas. Gloria a Jesús. Hay actitudes. Hay acciones. Hay fluir que solamente son tuyas. Sí. Que no son de nadie más. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Dice David. No, no. Esta armadura no me gusta. No es que yo no estoy acostumbrado a esto. No es que yo no estoy acostumbrado a hacer lo que ustedes hacen. Yo soy diferente. Dios me marcó diferente. Santo es el Cordero. Quizás tú no hayas visto alabanza. Esta es la oscura. Gloria a Dios. Quizás tú creas, Gloria a Dios, que con esta locura que yo tengo yo no voy a vencer. Santo es el Cordero. Yo no voy a salir adelante. Pero déjame decirte que esta marca me la puso Dios. Wow. Yo tengo una marca diferente. Yo soy diferente. Quítame esa armadura. Alabado ser Cordero de Dios. Era locura para ellos. Que cinco piedras, Gloria a Dios, y una onda. Santo es el Cordero. Aleluya. Era locura para ellos tener cinco piedras y ir ante un hombre que tenía todas las almas posibles. Este hombre estaba vestido de armadura de la cabeza hasta los pies con una espada en la mano. Y para el colmo era más grande que todos los que estaban ahí. Es una locura, Gloria a Jesús, lo que David estaba haciendo para ojos humanos. Santo es el Cordero. Porque cuando Jehová te va a dar la victoria, lo hace con las cosas que tú menos piensas que van a suceder. Aleluya. Wow. Ay Dios mío. Santo es el Cordero de Dios. Cuando Jehová predestinó algo, eso va a acontecer aunque tú no lo veas. Sí. Alabanza. Santo es el Cordero de Dios. Dice que este muchacho agarró su piedra y comenzó a dar vuelta a lo que tenía en la mano. Su única estrategia, su única alma, que a vista de hombre era una locura. Pero a vista de Dios era una armadura poderosa. Dios mío. Santo es el Cordero. Dice que esta armadura fue guiada por el Espíritu. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Los hermanos de David, el ejército, tenían armaduras carnales, tenían armaduras humanas, porque hay gente que creen que van a vencer los obstáculos espirituales con armaduras de la carne, con estrategias humanas, ellos pensaban que era una locura ir con una piedra ante ese gigante, pero lo que ellos no sabían era que la mano de Jehová andaba con David. Lo primero que tú tienes que procurar tener es la mano de Jehová contigo, santo es el cordero, lo que tú tienes que tener alabanza es la guianza del Espíritu Santo, hay murallas que no van a caer con palabrería humana, hay gigantes que no van a caer con estrategias humanas, hay gigantes que solamente van a caer cuando llegue tu turno, cuando llegue tu momento, cuando llegue tu momento, entonces el Padre está contigo, es necesario portar la gloria del Padre, en tu momento, en tu turno, alabado ser cordero de Dios. El Espíritu Santo guió esta piedra y fue directamente a la frente del gigante, directamente a destruir el gigante, santo es el cordero, cuando llegue tu turno, todo tiene que caer. Cuando llegue tu momento, todo tiene que quitar del medio, santo es el cordero, sierva y oposición, siento mucha guerra, tranquilo que tu turno llega. Santo es el cordero de Dios, sierva, es que no sé, no sé lo que me está pasando, es que siento que el fluirse, no fluyo, no hago nada, gloria a Dios, tranquilo que tu turno llega. Aleluya. David era muy calladito, David era muy calladito y quizás nadie se imaginaba lo que él portaba por dentro. Sí. Aleluya, santo, santo. Santo es el cordero de Dios, así hay gente que la vemos sentadita en la iglesia, pero no sabemos lo que portan. Alabado ser cordero de Dios, no sabemos el león que llevan por dentro y en su tiempo, Cairo, lo vamos a ver. Aleluya. Santo es el cordero de Dios, gente preocupada porque Dios no lo está usando como usa el hermano, tranquilo que tu turno llega, hasta que llegue tu turno, santo es el cordero de Dios. Aleluya, santo es el cordero, otra historia que me gusta y es la mujer del flujo de sangre. Sí. Gloria a Dios, esta mujer había escuchado, había escuchado, gloria a Dios, que había un hombre que se llamaba Jesús, que sanaba a los enfermos, que levantaba paralíticos, gloria a Dios. Me imagino yo que esta mujer escuchó que este hombre levantaba muertos y todo, santo es el cordero. Ella solamente había escuchado, pero no había llegado su turno, no había llegado su momento, santo es el cordero de Dios. Pero sabe que aconteció un día, Jesús pasó por el lugar donde ella estaba y llegó su turno. Gloria, wow. Alabado sea el cordero de Dios, y yo me imagino a esta mujer esperando, ¿y cuándo es que va a llegar mi turno? Y cuándo es que Dios lo va a hacer conmigo, y cuándo es que yo voy a ver esa sanidad, y cuándo es que yo voy a ver el fluir, y cuándo es que yo voy a ver que Dios va a se meter en mi casa y haga lo que yo estoy esperando. Tranquilo que tu turno llega. Gloria a Jesús, Jesús pasó por el lugar. Santo es el cordero, había obstáculos, alabanza para que ella agarrara el manto de Jesús. Pero yo no vine a hablarte de los obstáculos, yo vine a decirte que el turno le llegó, y por cuanto le llegó, ella pudo tocar el manto, gloria a Jesús. La gente no la iba a dejar, la crítica no la iban a dejar, pero como llegó su turno, pudo tocar el manto y recibió su sanidad. Así es, aleluya. Alabado sea el cordero de Dios, la gente te va a decir cuando llegue tu turno que tú todavía no estás preparado. Sí. Porque la gente casi nunca percibe cuando llegó el turno de alguien. Guau. Gloria a Jesús, santo es el cordero de Dios. La gente no identifica tu turno, tú eres el que tienes que identificarlo. Tú tienes que accionar, tú eres el que tienes que moverte, santo es el cordero de Dios. Aleluya. Hoy yo vine a decirle a alguien, no te desespere por lo que tú estés viendo. Sí, sí. No te desespere por lo que Dios hizo con otro. No te desespere, gloria a Jesús, porque todavía tú no estás viendo lo que tú estás esperando. Alabado sea el cordero de Dios. Tu tiempo llegará, tu turno llegará, tu momento, tu hora se está aproximando, gloria a Dios. Se está aproximando, alabanza, algo para alguien que va a ver este video. Esta palabra no es por coincidencia, santo es el cordero de Dios. Amén, gloria a Dios. Guau, es poderosa esta palabra la que hemos recibido, gloria a Dios. Dios, yo sé que es una palabra que va a transicionar a todos los que lo están escuchando, amén. Esta palabra ha venido para cambiar tu vida, gloria a Dios. Por eso yo quiero, Scarle, que tú eleves una oración, amén. Por esa audiencia y por esa gente que siente que el turno de ellos todavía no ha llegado, amén. Mi alma te da la gloria. Para que seas tú elevando esa oración en el nombre de Jesús. Santo eres, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Padre, yo en esta hora te pido que a todo aquel que esté viendo este video, Dios, en esta hora reciba un soplo tuyo en el nombre de Jesús. Que tu fuego, que tu fluir profético, Dios mío, descienda sobre ellos en el nombre de Jesús. Se han tocado, Espíritu Santo, aquellos que fueron golpeados y están en el suelo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú revitalices. Al avance, en esta hora yo profetizo sobre los que están muertos. Y ordeno que se levanten, que se despierten en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántate, santo ser cordero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga tu vida de manera especial, de manera poderosa. Por eso yo te invito a que si te gustó este video, si recibiste, si fuiste bendecido con esta palabra, no olvides suscribirte al canal de Mujer Posicionada y al canal de Excelencia Cristiana Televisión. Activa las notificaciones, dale me gusta y comenta. Amén. Gloria al Señor, lo bendecido que tú has podido ser con esta palabra. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también... Escarlet Osuna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto fue Posicionadas. Amén.